Muchas gracias gente Seguimos resistiendo Inamabilo, you know Y siga bien Y más Chaca Y los pins Y los flores Este tema va a salir en el código Que se llama el artículo de Chaca 2016 Y dice así, escucha Y no nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra De ese mundo No nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra No bajes la cabeza Que lo digo mi princesa Jamás podrán matar a mamá naturaleza Las estrellas en el campo muestran Toda su belleza Pero acá en Babilón Que el cielo desnaleza Ayer aprendí lo que importa de verdad Se ha llegado por el odio Lo rodeado Más allá de vuelta en Babilón Me pongo a pensar Lo que brillaba con sol Solo es valida Te digo No nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra De ese mundo No nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra No todo está perdido No la pueden detener El seno es dolor Las bancas plantas vuelven a crecer La naturaleza resistiendo Yo la puedo ver Por eso este reggae nunca va a desvanecer No dejemos de luchar contra la sucia Babilón Sigamos firmes en la misión Fuertes marítas como venera de león Seguiremos siempre fuertes Soportando a Babilón No nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra De ese mundo No nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra Y esa hay un poquito de sound system Para tener calor En esta noche del reggae Revival Desde el mundo Vuelve al salón You know La mani y yo Reggae ruso Representando Viva 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 Dice Y no nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra No nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra No bajes la cabeza Te lo digo mi princesa Jamás podrán matar A mamá naturaleza Las estrellas en el campo Muestran toda su belleza Pero acá en Babilón En el cielo es la mesa Ayer aprendí Lo que importa de matar Cegado por el odio Yo no podía ver Más allá de vuelta en Babilón No pongo a pensar Lo que brilla bajo el sol No nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra No nos queda otra que seguir resistiendo No nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra No nos queda otra que seguir resistiendo Como árboles que crecen en la cumbra Original Sound System sonando en vivo y en efecto Muchas gracias gente Gracias a la Macintosh por haber invitado Hacemos un dancehall ¿Sí o no?